¡A los cocos! ¡A los cocos! ¡Venimos con un batalán para que nos den mucha paz y mucha tranquilidad! Y mira como dicen todos Oh Matala Oh Matala Oh Matala Me lo dicen que oh Matala Caballero de esta Oh Matala Dicen que oh Oh Matala Oh Matala Oh Matala Oh Matala Oh Matala Ya sabés que no era Oh Matala La dueña del chico y te voy a pedir, te voy a pedir, pero mucha, pero mucha y voy a pedir ¡Vaya a bailar, vamos! ¡Vaya a bailar, vamos! ¡Yanzara, de lema! ¡Yanzara, de lema! ¡Vaya a bailar, vamos! ¡Yanzara, de lema! ¡Yanzara, de lema! ¡Que nunca que haya! Bueno, señoras y señores... ...le voy a decir una cosa mía. ¿Para donde van los hijos de puta habitación? A nuestra duda ¡Vamos! 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 � es! No puede. ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias!